¡Suscríbete! Especial Edition, yung ring niya, Casting, Megatron, Sintrune, sa atin, Ryobi 1000 Series Yung lore na gamit namin, parehas kaming chooser, na Shrimp Guide, Mga Master, 6 grams Line namin, 6LB, yung little line natin, Mga Master, Tiki, na 15LB Dito kami sa ano, Lactudan, kapuha ito, Ryobi 1000 Tide na ngayon, Mga Master Dito tayo magkakast, ayun patahay dun Okay, first cast, Mga Master Mgao Mgao Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Ah, yo estoy en la derecha ¡Ah! ¡Ah! ¡Ala, JT! ¡Yan, mga Master! ¡Zalhat! ¡Awlaki ng alon! ¡Grabi! ¡Ain pa ko! ¡Aah! ¡Suscríbete! 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 hay la gente ok, ok, ok no, no, no hay 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 eh, estáis bien no sé, no sé ah, no sé, no sé vamos a buscar acerir ah hay cosas iento ya si lo mejor ¿プendiste tu buscada? sí aqui la pasta es la la casa ¿no? ¿no? ¿tienes de la ciudad? ¿no, por ejemplo? ¿no, por ejemplo? ¿qué es la ciudad? ¿está bien? ¿no? ¿está bien? ¿no? 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 Gt mga master, rode by master Tami Dyan na sila sa kilit kilit mga master Gracias tayo Na, bisa gamay na, dahay din na Pahe na kami ngayon Yung jog yung ano namin Casting trip ngayon mga master Nagkauli si master Tami Na, good size na free valley Snapper At ang ferrer Taya naman, good size na Needlefish o balok Saka isang Snapper din mga master Shout out sa lahat mga master Shout out sa lahat ng neuro ng kag-quiet At sa kag-ugglers Peace on lagi mga master Thank you